He vivido muchas cosas y creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz. Una vida tranquila y alejada en el campo, con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien. Y que no están acostumbradas a que las ayuden. Quizá un trabajo que sea de algún provecho. Y luego descansar, la naturaleza, libros, música, el amor al prójimo. Esa es mi idea de la felicidad. Y para culminar todo lo anterior, que usted fuera mía y que tuviéramos hijos tal vez. ¿Qué más puede desear el corazón de un hombre? ¿Qué más puede desear el corazón? 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 Gracias.